AMX Internacional es una empresa conjunta italo-brasilera que se formó para desarrollar, fabricar y comercializar esta aeronave. El AMX es un avión de ataque a tierra todo tiempo designado A11 Ghibli por la Fuerza Aérea Italiana y A1 Falcao por la Fuerza Aérea Brasileña. Se construyeron unas 200 unidades en 14 años y es la aeronave que veremos en este nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación. A principios de 1977 la Fuerza Aérea Italiana emitió un requisito para 187 aviones de ataque de nueva construcción que iban a reemplazar a sus Aeritalia G91 en el apoyo aéreo cercano, así como también a los Lockheed RF-104G Starfighter en el papel de reconocimiento. En lugar de competir por el contrato, Aeritalia, que después fue Aleña Aeronáutica, y Aermachi, acordaron producir una propuesta conjunta para este requisito, ya que ambas empresas habían estado considerando desarrollar una clase similar de aeronave. Durante principios de los 80, el gobierno brasileño anunció que tenían la intención de participar en el programa para proporcionar un reemplazo para los Aermachi MB-326. En junio del 81, los gobiernos de Italia y Brasil acordaron los requisitos conjuntos para esta aeronave y se invitó a Embraer a unirse a la asociación. También se llegó a un acuerdo para dividir la fabricación de los AMX entre los socios. Para cada avión de producción, Aertalia fabricó el 46% de los componentes, que eran el fuselaje central, los estabilizadores y timones de dirección. Y Aermachi produjo el 22%, la parte delantera del fuselaje y el cono de cola. Y Embraer realizó el 29%, entre ellos las alas, las tomas de aire, los pilones y tanques de caída. Cada componente de la aeronave se construyó de una sola fuente. Las necesidades previstas inicialmente eran de 187 aviones para Italia y 100 para Brasil. En las primeras etapas de desarrollo se estudiaron varias configuraciones de motores y se decidió si sería propulsado por uno o dos motores. El uso de motorizaciones de origen estadounidense se descartó rápidamente para evitar posibles restricciones en ventas de exportación. Se seleccionó finalmente el modelo Rolls-Royce Spy, el mismo que estaba usando el Blackboard Buchaner y las actualizaciones inglesas del F4K Phantom. El Spy era más pesado y menos moderno que alguna de las alternativas disponibles, pero se consideraba el más confiable y relativamente económico. Se produjeron un total de 7 prototipos con capacidad de vuelo para el programa de prueba. 3 de Areitalia, 2 de Aremaki y 2 de Embraer, así como 2 fuselajes estáticos. El primer prototipo ensamblado en Italia realizó su primer vuelo el 15 de mayo de 1984. Este primer avión se perdió en el quinto vuelo en un accidente que provocó la muerte de su piloto. El primer prototipo ensamblado en Brasil realizó su primer vuelo el 16 de octubre de 1985. Se trata de un diseño monomotor de ala alta de avión de ataque. Tiene un peso máximo al despegue de 13 toneladas y un rango de combate de 889 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima es de 1053 kilómetros por hora y dispone de 4 puntos de anclaje para transportar hasta 3.800 kilogramos de armamento. Los aviones italianos estaban equipados con un cañón rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros en el lado de abord del fuselaje. Estados Unidos negó la venta del M61 a Brasil, por lo que sus AMX están equipados con dos cañones DEFA 554 de 30 milímetros. Para facilitar el acceso y el mantenimiento, toda la aviónica se instalaba directamente en las bahías debajo de la cabina, de manera que se puede trabajar a nivel del suelo sin uso de plataformas de apoyo. Está compuesto principalmente de aluminio y fabricado con métodos de construcción tradicionales. Sin embargo, elementos como el timón de dirección y los elevadores utilizan materiales compuestos de fibra de carbono. Se puso mucho énfasis en el que el diseño fuera capaz de soportar una sola falla en cualquier sistema a bordo sin ninguna degradación del rendimiento. Para lograr esto, se duplicaron los sistemas claves y también se protegen los sistemas vitales. Se consideró el uso de blindaje en la cabina, pero finalmente se descartó debido al gasto involucrado. Los aviones brasileros e italianos difieren considerablemente en su aviónica, ya que los italianos estaban equipados con varios sistemas de la OTAN, que no se consideraban importantes en el teatro sudamericano. Los cuatro puntos de anclaje debajo del ala están conectados para que los tanques de caída se extiendan. Para el alcance del avión, los italianos también están equipados con una sonda fija de reabastecimiento aéreo. Basándose en la experiencia del Panavia Tornado, en la que había trabajado Italia, el AMX estaba equipado con un sistema de control de vuelo híbrido. Este sistema de control es por cable para operar las superficies de control de vuelo como alerones, el timón y el plano de cola de incidencia variable o timón de profundidad, mientras que los alerones y los elevadores se accionaban a través de un sistema hidráulico dual redundante. En Italia sirvieron en 1995 como parte de la operación Denny Flight en apoyo de las fuerzas de paz de la OTAN en Bosnia, pero recién se usaron en combate en 1999 en la guerra de Kosovo, usando bombas MK-82 equipadas con kit de guía infrarrojas israelíes. A partir de noviembre de 2009 se desplegaron 4 AMX italianos en el extranjero para operaciones en Afganistán como aviones de reconocimiento. En el 2011 se emplearon AMX italianos durante la intervención militar en Libia. Estos aviones desplegaron 710 bombas y misiles guiados durante esas incursiones. En el 2005 la Fuerza Aérea Italiana lanzó un programa de actualización para 55 de sus AMX, agregando un nuevo sistema de navegación inercial láser, nuevas pantallas de cabina y pudiendo cargar armamento más moderno. En agosto del 2007, Embraer inició un importante programa de actualización y se modernizaron 53 AMX-A1 para la Fuerza Aérea Brasileña, centrándose en el sistema de aviónica y nuevas adiciones de armamento. Actualmente la Fuerza Aérea Brasileña opera 51 AMX-A y 8 entrenadores AMX-T biplazas, 43 aeronaves modernizadas a A1M que fueron entregadas entre el 2013 y el 2017 y se retirarán progresivamente hasta el 2032 siendo reemplazados por los nuevos SAP Grippe. La Fuerza Aérea Italiana opera 35 A11B y 5 TA-11B biplazas. Hasta un nuevo video, espero que les haya gustado. Mi nombre es Marcos y hasta la próxima entrega de la Aeropedia del Mundo de Aviación. ¡Suscríbete! stock Collection Como quedaron Saib dotar de f tail Aérea 至os infraestructura